La noticia de último momento tiene que ver con la muerte de Israel Ticona, el viceministro de transporte que en horas de la madrugada ha perdido la vida. Recordemos que iba rumbo a la carretera que conecta al Beni, en estos cinco puntos de bloqueos los cuales habían sido instalados. Él con el fin de persuadirlos, Lorena, terminó teniendo un accidente fatal de tránsito. Llegó a Santa Cruz precisamente para poder sostener una reunión con los bloqueadores y de esta manera perdió la vida en este accidente de tránsito. La información que tenemos es que chocó contra un camión y esto generó prácticamente que el vehículo en el que el viceministro se transportaba quede totalmente destrozado y él pierda la vida. Tenemos entendido que no logró precisamente llegar y a raíz de esto, esta medida de presión, este bloqueo que llevaban adelante comunarios pidiendo una serie de demandas, se ha levantado. Estas son las fotografías desde el lugar, desde la carretera que une Santa Cruz con el departamento del Beni, prácticamente en la zona chiquitana. El bloqueo se registraba en la zona de Cuatro Cañadas y él se dirigía precisamente hasta este lugar. Infelizmente se encuentra con este accidente, esta desgracia, cuyas causas con exactitud todavía no conocemos. Lo cierto es que el cuerpo del viceministro ya se encuentra... A las 3 de la madrugada es que ha llegado y este trágico accidente de tránsito no solamente deja la muerte del viceministro, sino también han quedado dos funcionarios heridos y es por eso que dirigentes que estaban movilizados decidieron suspender su protesta que tenía carácter indefinido, recordemos, con este accidente que se registró en la zona de Cuatro Cañadas. Seis y media de la mañana tendremos más información al respecto de este tema, Lorena, ya que el ministro de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, el señor Edgar Montaño, estará brindando una conferencia de prensa a las seis y media de la mañana, en minutos nada más. Estas son imágenes precisamente del traslado del cuerpo del viceministro, esto en inmediaciones del aeropuerto del Trompilio, cuando trasladan el cuerpo hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Allí precisamente van a recibir los restos mortales del viceministro Ticona, en el aeropuerto del Trompilio, aquí. Correcto, y ya nos vamos a establecer contacto con Joaquín Luna, que está en este momento ya listo para brindarnos un breve informe de qué es lo que ha estado sucediendo. Joaquín, te escuchamos. Buenos días, lamentablemente la información tiene que ver con la muerte del viceministro de la cartera de Obras Públicas. La autoridad estaba trasladándose para reunirse con los dirigentes del transporte de esta ruta interprovincial Santa Cruz y La Chiquitanía, que estaban en su primer día de bloqueo. En ese recorrido, ya llegando al municipio de Cuatrocañadas, sufren este accidente. Impactan con la parte posterior del camión trailer y el conductor queda lesionado, pero el que lo acompañaba, el viceministro, lamentablemente perdió la vida, como decía a un principio. Y hay otras personas que también han resultado heridas. Estamos hablando de dos ciudadanos que son funcionarios públicos. Por la información que nos han pasado de manera extraoficial a las 3 de la madrugada, los investigadores de la Dirección Departamental de Tránsito trasladaron el cuerpo del viceministro Ismael Vilca aquí a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se tiene previsto realizar la autopsia de ley para que se pueda dar la formalidad de las investigaciones y conocer así las causas de la muerte. Joaquín, ¿usted sabe con exactitud a qué hora sucedió el accidente? Bueno, la información de este accidente nos llegó cerca de la medianoche. Tenemos entendido que él estaba justamente trasladándose a este municipio, al de Cuatrocañadas, donde se iba a desarrollar la reunión con los máximos dirigentes del transporte interprovincial de la Chiquitanía. Y lamentablemente en ese recorrido ocurre este hecho trágico. Con exactitud no tenemos la hora del accidente, pero fue antes de la medianoche. Bien, Joaquín, ¿en el lugar hay algún funcionario público o no hay nadie todavía? A esta hora de la mañana no vemos ningún funcionario público. La patrulla que trasladó el cuerpo del viceministro tampoco está. Seguramente van a esperar de que el médico forense pueda llegar en las siguientes horas junto al fiscal adscrito al municipio de Cuatrocañadas para que realicen la autopsia. Tampoco vemos a los familiares del viceministro. Seguramente en los siguientes minutos o en las siguientes horas estaremos viendo a algún ser cercano de la autoridad gubernamental. Claro que sí. Gracias, Joaquín. Definitivamente esta se convierte en la noticia de hoy, ¿no? La muerte trágica del viceministro en Santa Cruz que se dirigía precisamente a solucionar un problema. Es lamentable lo que ha sucedido. Reiteramos esta información si usted recién se conecta con Al Día Tu Día. El viceministro Israel Ticona, viceministro de Transportes, ha fallecido cuando se dirigía a tratar de solucionar un conflicto en una de las carreteras en cuatro puntos de bloqueo en realidad y en cumplimiento del deber de su trabajo, lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito, Gerardo. Esperaremos, por supuesto, el informe del departamento de tránsito en este caso. Por lo que veíamos en las imágenes, la parte trasera de un camión habría sido el punto en el que el vehículo en el que se dirigía el viceministro impactó. Imaginamos que hay diferentes factores que van a ser analizados, la velocidad, qué habrá pasado con el camión, estaba detenido, estaba en movimiento. Lo cierto es que la autoridad perdió la vida, como escuchábamos de nuestro compañero en Santa Cruz, cerca a la medianoche de ella. Exacto. Esta noticia que ha conmovido a todo el país, expresamos nuestra solidaridad con su familia principalmente. De hecho, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, hablaba acerca de este conflicto y pedía a los movilizados levantar estas medidas de presión, lamentablemente cuando el viceministro se dirigía a poder dialogar con estos sectores, perdió la vida en un accidente. Las autoridades nacionales han expresado también sus condolencias a través de las redes sociales y vamos a estar ampliando este tema más adelante, pero así tenemos que iniciar con estas malas noticias, Gerardo. Paz en la tumba para Israel Ticona, viceministro de Transporte. Atención Bolivia, porque está hablando el ministro de Obras Públicas después de conocer del deceso del viceministro de Transportes. Escuchemos, por favor. En su labor, en su trabajo, porque fue convocado por el señor Apasa injustificadamente. Nuestro gobierno desde el diálogo se caracterizaba por eso y se tomó la decisión que nuestro viceministro, a la cabeza de él, baje el presidente del ABC, el director nacional de Vías Bolívar, ANH, para explicarles nuevamente, por tercera vez, que ya se había solucionado el tema y que este bloqueo era político. Ministro, por favor, ¿en qué condiciones el viceministro nos regalaba, señor ministro? Nos puede detallar el ministro de Obras Públicas. Nos puede detallar el ministro de Obras Públicas. Nos puede detallar el ministro de Obras Públicas. Y eso es lo que corresponde. Nuestro gobierno va a atender primero el dolor de la familia del viceministro y seguramente los detalles de cómo sucedió el accidente lo darán las autoridades correspondientes. Ministro, usted declara duelo en el ministerio de Obras Públicas. ¿Cuántos días de pronto? Nosotros sí estamos en duelo. Sentimos la pérdida de nuestro viceministro y obviamente que va a ser un duelo con toda seguridad de todos los funcionarios del ministerio en funciones. Vamos a seguir trabajando porque él estaba trabajando, estaba cumpliendo su nuevo. Ministro, a partir de esta situación se va a solicitar a la dirigencia que levante estas medidas de presión tomando en cuenta que ya es de perjuicio bastante elevado para el departamento de Santa Cruz y bueno, ahora por la pérdida también lamentable del viceministro Ticón. El señor Apasa y la dirigencia anoche al enterarse de que ha fallecido nuestro viceministro ellos levantaron bloqueo, el bloqueo, ya no hay bloqueo. Yo creo que es la carga de conciencia porque ya se sostuvo una reunión en la ciudad de Santa Cruz en instalaciones de ABC y ellos tomaron ABC, ANH y otras instituciones. cuando hablo de ellos es del grupo del señor Apasa. Por eso decimos nuevamente que nuestro hermano viceministro Israel Ticona, un joven perdió la vida en la labor pero además de eso en el impulso que nos ha dado nuestro hermano presidente desde construir la economía del pueblo boliviano no dejó a lado nunca ese legado y estaba cumpliendo esas funciones. Muchas gracias. Maña es el informe que nos acaba de brindar el ministro de obras públicas duelo en el ministerio de obras públicas no solamente por el fallecimiento del viceministro también existen dos personas el conductor y un acompañante también los cuales han resultado heridos producto de este siniestro vial que ha cobrado la vida de esta autoridad bastante joven lo decía bien el ministro de obras públicas afortunadamente el panorama de salud de los dos trabajadores es estable y esto va a continuar también en investigaciones y nosotros en búsqueda del informe oficial de parte de las autoridades de tránsito Maña Muy sentido se lo ha visto el ministro Edgar Montaño por el deceso de Israel Ticona reiteramos si usted recién se conecta con el día a tu día ha fallecido el viceministro de transportes usted se preguntará qué fue lo que le pasó falleció en un accidente cuando se dirigía hacia cuatro puntos de bloqueo que han sido instalados entre Santa Cruz y Beni en la Chiquitanía concretamente cuando se realizaba una medida de presión exigiendo el mantenimiento de las vías ¿no? y el ministro ministro Edgar Montaño bueno ha señalado de que esta medida era política y ha responsabilizado Armando Apasa por dirigir la misma reiteramos ha fallecido el viceministro Israel Ticona cuando se dirigía a tratar de apaciguar a tratar de dialogar para que se levante esta medida de presión vamos a ampliar cualquier momento esta información porque aún se realizan las investigaciones gracias Víctor Hugo